Muy bien, entonces vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre este tema introductorio que tiene que ver con el modelo de Hoshin, Hoshin Kandi. Y tampoco es una clase de japonés, pero bueno, pues vamos a estar hablando de todo esto. Bien, y básicamente es un curso introductorio. Me quiero centrar mucho en dónde están estos puntos críticos, de dónde se debe de tener mucho cuidado. Y se van a dar cuenta que no es fácil de implantarla en todas las organizaciones, porque no todas están listas o tienen el tiempo para hacerlo, pero esto ayuda muchísimo en al menos entender los básicos. Es decir, si fueran artes marciales, pues entender muy bien cuáles son los básicos. Y ya posteriormente, dependiendo del tamaño de la empresa o si nada más van a hacer la planeación de una división o de una unidad de negocio, de una fábrica o de una sucursal o de un CEDIS, evidentemente hay otras formas u otras maneras de desplegarlo. Es decir, no todo se tiene que hacer de una misma manera. Esto sí es importante comunicárselos tal cual. Uno de los elementos importantes, sobre todo que Hoshin es una herramienta japonesa, pues evidentemente tiene que ver con el pensamiento de PDCA, que yo espero que muchos de ustedes, pues ya cuando ven este tipo de diagramas, pues entienden perfectamente a qué nos referimos. Es decir, el ciclo de PDCA, plan, do, check y action, que se le conoce como el ciclo de control o el ciclo de gestión o el ciclo de candy en japonés o el ciclo de management. Muchos, muchos le llaman el ciclo de Deming. No nos vamos a pelear de ese, pero si están interesados en conocer la historia de cómo evolucionó el ciclo de Deming, primero el ciclo de Shuhart, luego el ciclo de Deming, luego lo que sería el ciclo de Ishikawa hasta llegar al ciclo de control, que es el que ustedes ven ahorita del PDCA, búsquennos en YouTube. Tenemos otro video donde detallamos muy bien la historia de los diferentes ciclos y cómo fueron evolucionando y cuáles fueron sus diferentes perspectivas del por qué evolucionaron. Muchos de repente creen que ahora está de moda otro ciclo, pero no es eso. Hay toda una evolución muy inteligente de cómo se llegó a este ciclo, ¿sabe? Evidentemente, como el modelo de Hoshin tiene que ver con planeación, pues hay un idioma básico que ustedes tienen que entender y es el que en la fase de planeación, antes de la instrumentación, ¿no? Es decir, en la fase de formulación de un plan y de la instrumentación de las acciones, previo a la implantación, pues uno hay algunas preguntas que se debe de hacer siempre. Ya las conocen, se llama la regla de la 5WC1H. Algunos le dicen 2H, ¿está bien? Pero si se fijan, lo sabemos para pasar el examen. Pero cuando hacemos planeación, ni tenemos claros todos los qué es, ni hemos definido bien quiénes son todos los quiénes. No quién es el responsable, porque eso el director lo decide muy rápido, sino quiénes deben de ser los involucrados. Y si de verdad los que están involucrados en ese proyecto, todos van a poder ayudar, tienen tiempo, tienen recursos. El cuándo es la manera en que haces la programación de los tiempos y de los entregables, dónde se va a realizar cada una de las diferentes acciones del plan, por qué cada una de esas acciones es importante y si se tiene que hacer en ese trimestre y no en otro, cuál es la justificación de la estrategia, cómo se debe de hacer esa estrategia para poderse la platicar a los subordinados. Eso casi nunca lo hacemos, la lección, o al menos muchas empresas no lo hacen. Y de qué tamaño estamos hablando los entregables en cantidad y en costo. Eso es decir, esto se dice fácil, sobre todo si va a ser un proyecto pequeño de Kaizen en la empresa. Bueno, es muy fácil contestar estas preguntas. Pero cuando ya estamos hablando de la planeación de una organización, créanme que muchas veces hacemos ejercicios de planeación y el primer reto es que no contestamos las preguntas que ya sabemos que de cajón se deberían de contestar en la fase de planeación. Haciendo una recopilación de los distintos problemas que se generan en la planeación, pues, bueno, de entrada es que uno es que hay problemas en la planeación porque no hay plan, ¿no? Y los puse en amarillo, los que yo considero que son muy relevantes, sobre todo para nuestra, pues, para nuestro caso de empresas que están en México, que están en Latinoamérica, que conocemos. La segunda es que se hace el plan, pero no están claras las maneras en las que vas a medir si el plan va bien o no va bien o si se está entregando lo que se tiene que entregar o no. Tenemos una tendencia a generar planes fragmentados, es decir, los de ventas dan sus planes, aunque se reúnan todos en un solo taller, pero cada quien lleva sus planes. Entonces, no están preocupados porque los planes interactúen, sino todo lo que suena a ventas es de comercial, todo lo que suena a finanzas es de administración y finanzas, todo lo que suena a cobranza también, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que en el enfoque de procesos, pues, no todo lo que suena a ventas tiene que ver con ventas, porque si producción no entrega con niveles de servicio altos, pues, ventas no puede vender. Y también si ventas no dice correctamente la información del cliente, pues, aunque producción lo haga bien, logística no lo puede entregar. Entonces, hay una serie de interrelaciones ahí que se dan desde los niveles directivos que hace que los planes estén de nacimiento, estén fragmentados. Entonces, sí se hace un plan, pero los capítulos del plan no interactúan entre sí. Por otro lado, no hay una relación entre el plan y el trabajo diario. Entonces, llega un punto en la planeación, en el proceso de planeación y ejecución, que las personas dicen, pues, o hago mi trabajo o estoy en el proyecto del plan. La respuesta es, pues, tienes que estar en los dos, pero la verdad es que no siempre es fácil. Y es porque no existe una relación correcta entre los métricos del día a día y los métricos de la planeación. O sea, hay un gap ahí entre estos dos. A eso nos referimos con esto. Luego, no se hace una correcta asignación de recursos. Entonces, se hacen presupuestos muy genéricos. Pero al no tener muy clara la relación entre el día a día y lo que se tiene que hacer además del día a día, la manera en que se asignan recursos normalmente no es la mejor y entonces todo el mundo está más acotado a cumplir con su presupuesto y todo aquello que no está presupuestado no lo hacen. La gente, la respuesta es, yo no tengo dinero para hacer eso, cuando pudiera ser importante para la organización. Y el director nunca se entera. El otro es que el plan no lo realizan los actores mismos, sino que lo hacen terceros. Y, por ejemplo, no estoy hablando de que los consultores hagamos el plan. Eso ya no se hace desde hace muchos años. Pero lo que sí pasa es que cuando no pueden ir los titulares a la planeación, mandan a otro o a otro, a un homólogo, a un sustituto. O se conectan, bueno, en talleres presenciales se conectan de manera remota y no pueden participar activamente en las discusiones. Y esto no es muy bueno. Luego, el plan lo realizan personas que no conocen de los temas de la organización. A eso nos referimos. Y, al final, el último es que hay una muy pobre comunicación del plan. Entonces, las cosas no funcionan, básicamente, porque nadie está enterado en la organización de lo que se tiene que hacer. Y no es que lo pongas en la pared. Bueno, ojalá lo pusiéramos en la pared con mayor detalle. Entonces, hay unos principios de Hoshin que es importante que ustedes ubiquen porque es parte de la filosofía de cómo se maneja el Hoshin. Hoshin, primero lo que ubica es que debe haber una participación de todos los directores y o gerentes, primero, segundo y tercer nivel, si es necesario, de una organización, solamente para el establecimiento de la visión. ¿Está bien? La visión, con V. Es decir, ¿cuáles son esos postulados que son los pilares estratégicos de lo que la empresa debe de lograr o quiere lograr en el corto, mediano o largo plazo? Esto no lo decide solamente el director general. Yo entiendo que en muchas organizaciones ya viene del corporativo, pero eso no quiere decir que el director local o regional no haya tenido la oportunidad de participar, que a veces no tiene la oportunidad de participar, en esa discusión corporativa o global en donde se decidieron esos pilares. Entonces, como que todo viene más centrado en indicadores que en realmente lo que se necesita hacer y en los cómos, que sería un punto del por qué decimos esto. Dos, debe haber una iniciativa y responsabilidad individual para definir objetivos. Es decir, el principio de Hoshin es que si le vas a entrar a las discusiones es porque tienes la autoridad y tienes la capacidad de decidir qué quieres hacer. Es decir, no vas a hacer lo que te digan, sino estás en ese taller porque vas a proponer cosas que tú puedes hacer y que vas a hacer que sean posibles. Esa actitud es distinta, ¿eh? Que está llegando a un taller de planeación donde nada más estás platicando y estás proponiendo y haciendo cosas, pero no está claro tu rol en términos de lo que tú estás comprometiéndote a hacer. Tres, tenemos que tener una relación muy clara, es decir, lo que se llama basado en evidencias, de cuál es el origen de los problemas y desviaciones que tenemos con respecto al año pasado o con respecto a los retos del entorno. Es decir, no podemos llegar a un taller como el burro flautista, a ver si tocamos la flauta. O sea, tenemos que entender que el modelo de Hoshin exige que se necesite muchísimo el pensamiento analítico en términos de causa raíz, el origen de las cosas y que si nosotros accionamos una estrategia, esa le va a pegar a uno de los objetivos. Los resultados siempre se consideran como una consecuencia de un buen plano. No necesariamente el Hoshin está centrado en los métricos actuales porque se cree que puede existir la posibilidad de que en base al entorno que vivimos pueda haber algunos KPIs o algunos métricos que hoy la empresa no maneja y que por lo tanto es gracias al ejercicio de discusión en donde se van a encontrar nuevos métricos y por lo tanto nuevas metas. Entonces, el modelo de Hoshin no está centrado en cómo le hago para cumplir con los KPIs. Está centrado más en cómo lograr una visión estratégica que quiero alcanzar. Requiere de muchísima comunicación horizontal. La comunicación vertical funcional esa normalmente se da desde arriba para abajo en cada una de las áreas. Ustedes se podrán quejar lo que quieran, pero en general pues sí se da. La que es muy complicada es que un área conozca los planes de la otra, ¿vale? O sea, aún en un mismo proceso. Y luego también en un principio de Hoshin es muy importante el enfoque hacia proceso y no el enfoque hacia funciones. Que, bueno, quiero pensar que ustedes sí entienden de lo que estoy hablando, ¿está bien? Es decir, no es tanto cómo le hago para que mi departamento esté bien, sino cómo le hago para que el proceso completo, la operación completa, la cadena de suministro completa, la parte de la gestión de la operación completa se dé. Y es una herramienta de dato intensivo. O sea, uno de los obstáculos que se tiene para poder hacer un buen Hoshin, pues en particular es que no se tienen datos. Ustedes me van a decir, ¿datos del entorno? De todo, datos del entorno, datos del sistema. No se tiene claridad en la relación entre los métricos de mandos medios con los métricos de la operación. Y ni tampoco alguien de en medio tiene claro qué va a lograr la empresa en su común si logra disminuir, por ejemplo, las mermas o el ausentismo. Es decir, es muy común. Es muy, muy común. Entonces, las empresas, gracias al ejercicio de Hoshin, se van a dar cuenta de todos los indicadores que hoy no miden y que deberían de estar midiendo. Entonces, el segundo año que haces Hoshin es mucho más fácil, porque ya tienes mucho más datos. Y hoy, con todos los softwares y todas las cosas que existen, pues tener tus bases de datos o tu inteligencia de negocios, tu VI, pues es mucho más accesible que hace 5 años. Entonces, todo esto permite que las organizaciones puedan hacer mejor Hoshin. Este es un cuadrito matricial. Nada más es por ponerles un ejemplo visual, porque a mí me interesa mucho que tengan en la cabeza el pensamiento matricial. Es decir, no todos los problemas tienen solamente la relación con uno de los principios. Ustedes van a ver ahí arriba los principios, de la A a la G. Y luego abajo van a ver, pues, una lista como de los problemas que ya les platicamos. Esto lo que quiere decir es que si yo hago bien Hoshin, por ejemplo, si yo hago que participen todos los gerentes, que es la letra A, pues voy a tener un impacto en los diferentes problemas que se dan comúnmente en una planeación o en un mal plan. ¿Está bien? Eso quiere decir que una acción o una estrategia puede beneficiar o eliminar diferentes problemas. Esto es lo que se llama una matriz, porque si lo quisieran hacer de manera lineal uno a uno, no es tan fácil. ¿Está bien? En un diagrama de árbol, por ejemplo, o en un diagrama de pescado. Entonces, el pensamiento matricial, que es de dos dimensiones, nos permite tener este tipo de relaciones. Y hoy, la verdad es que mucho del pensamiento de Hoshin se puede explicar mejor a lo largo de la empresa, a lo largo y ancho de las empresas, cuando quienes van diseñando este Hoshin lo traen en la cabeza un modelo matricial. Ahora, ¿cuál es la necesidad del Hoshin? Pues, yo en lo personal y mi experiencia, utilizando esto ya por muchos años, se necesita un mayor entendimiento de las políticas de la alta dirección, entre ellas la misión, la visión, las prioridades y los objetivos por parte de todo el personal. Es decir, la gente sabe la misión, pero no la entiende. Sabe cuál es la visión, pero no sabe cómo poder contribuir a ella. Y esto habló de todos los niveles. Necesitamos Hoshin para desarrollar indicadores de desempeño que nos ayuden a medir el impacto de los diferentes proyectos que se generan y cómo esos proyectos impactan en los indicadores de negocio. Y también, ¿cuáles son los diferentes proyectos, iniciativas, mejoras, Kaizen, innovaciones, que se deben de hacer en el siguiente ciclo de planeación para impactar en estos indicadores de desempeño y luego en los indicadores que son los de negocio? Entonces, si los tenemos, si yo hiciera un censo en una empresa, todos tienen indicadores. Lo más difícil es cómo empezar a hacer, articular todos esos indicadores para que podamos entender que lo que se hace a nivel de supervisión tiene un impacto en uno de los indicadores del director general. Esa parte no está necesariamente bien hecha en todas las organizaciones, grandes o pequeñas. Se necesita tener evidencia del inventario de lo realizado del año anterior para planear el año siguiente. Yo no digo que ustedes no sepan cómo les fue el año pasado para planear el año 2021 o el 2022. Pero lo que sí les puedo decir es que las organizaciones normalmente solo documentan loco bueno. Pero cuando hay eventos adversos, nos tiembla la mano. No lo documentamos, no documentamos todos los errores, no documentamos todas las veces donde nos equivocamos. Nos gusta tener indicadores que solo muestran lo bueno y nos faltan indicadores que nos indican las desviaciones, las anomalías, los problemas. Entonces, pues por más que quiera yo hacer un inventario de lo que pasó en otros años, solo tengo la métrica de lo bueno o de lo que todos querían ver, pero no de las cosas que realmente nos duelen. Entonces, en esa parte, pues, Hoshin es uno de los caminos. Hoshin significa, entonces, una integración de la organización hacia una manera única de pensar, en donde puedes articular el plan estratégico, no importa el tamaño de la organización, con el día a día. ¿Está bien? Así lo voy a explicar de manera sencilla. Es decir, que no haya un divorcio entre el plan estratégico y lo que hacemos todos los días en la organización. Y muchos de ustedes, seguro, tienen tableros y tienen pizarrones y tienen tablas y gráficas y todo. La pregunta es si esas gráficas las hacen nomás para, pues, para reportar algo o realmente está muy claro la relación entre lo que se mide todos los días o en cada turno con los objetivos que trimestralmente o se ha comprometido el director general o los directores a cumplir. Entonces, Hoshin-Candy requiere de un compromiso total de la empresa o de la institución en un solo pensamiento y esquema integrado analítico, bueno, analítico y sintético, para poder empezar a generar este plan y también generar los métricos, generar las líneas de trabajo y una manera muy disciplinada de irlo desdoblando, por decir, del nivel de dirección al nivel de gerencia y luego del nivel de gerencia al nivel de jefatura y así sucesivamente. Si la organización está por grupos o por clústeres o está formada por grupos como sociotécnicos, ¿no? Donde todos son de multihabilidades, no importa. Es decir, es lo mismo. Es decir, estos cúmulos de tareas, ¿cómo se van a ir desplegando? Se necesita una aplicación disciplinada de PDCA y en lo que quiere decir aquí es el pensamiento analítico y el enfoque de diseño, que es la innovación, aplicado a una sola visión. Es decir, que estemos alineados a una sola manera de hacer planeación y no solamente a la solución de problemas existentes, sino también a todo lo que pudiera venir en el futuro. Es decir, no solo ver para atrás, sino ver para adelante. Hosing Canary requiere, y es la pata en donde la mayoría de las empresas cojean, es en el tiempo ejecutivo para las reuniones y las acciones. Es decir, si seguimos pensando que la planeación solamente es una vez al año o que solamente son revisiones trimestrales y lo demás es generar planes para que los hagan los demás, no va a jalar el Hosing. Y evidentemente se trabaja mucho a nivel de consenso. Es decir, tiene que ver mucho diálogo, mucha plática en donde todos estén de acuerdo antes de pasar al siguiente nivel. Esto es un punto muy característico de Hosing. Y después, finalmente, es la interacción entre las diferentes funciones. A diferencia de otros modelos de planeación, la clave del éxito de un Hosing radica en la capacidad de la organización para lograr la interacción o interrelación entre todos, todas las partes, todas las funciones, todos los recursos, para el logro de objetivos comunes. Entonces, lo voy a decir de otra manera, el que tiene que tener la pila bien puesta es el director general y el equipo central. Son los primeritos que tienen que estar. Y se evita al máximo el que cada área quiera lucirse sola o que la orden del director sea, pues, cada quien que le eche ganas. Si no, tenemos que tener que tener mucha interacción entre todos. Ahora, ¿qué es el Hosing? O sea, ¿cómo funciona esto de Hosing? Bueno, pues, el Hosing es una parte esencial de los programas de control de calidad porque nace precisamente de una lógica de defectos. Es decir, si yo estoy generando insatisfacción al mercado, entonces me voy hacia atrás, hacia cuáles son los procesos que están fallando. Y luego esos procesos están fallando porque seguramente hay tecnologías que están fallando o que no tengo. Eso va a implicar que entonces al siguiente ciclo trimestral o anual, la empresa tiene que invertir en equipo, tiene que invertir en capacitación, tiene que invertir en software, tiene que crecer. Y eso ya se sale de las manos de un Kaizen tradicional. O sea, que lo puedes hacer con el dinero que tienes. Y entonces empieza a escalar de lo operativo a lo estratégico y eventualmente logra conectarse. Entonces, se conecta con la actividad que ya hacían los directores o que tratan de hacer los directivos o los gerentes siempre. Entonces, Hoshin se refiere a la dirección que establece la organización para sumar a todos en esa dirección. ¿Ok? Y si tiene algunas formas y algunas reglas, las vamos a estar platicando ahorita con ustedes. Hoshin, bueno, así se escribe en japonés. Ho es dirección y Shin es la agujita como de una brújula. Entonces, Hoshin podría ser traducido como una brújula. ¿Está bien? Es un compás y básicamente es la política o como le quieran decir en español, es la dirección, la directriz de para dónde tenemos que ir. Pero una característica muy, muy particular de Hoshin es que está muy, muy dentro de los directores que no solo debo de decir qué, sino tengo que decir cómo. Es decir, la responsabilidad de un buen jefe, de un buen director, no es solo decir qué y que los demás digan cómo, sino que él tiene que tener la capacidad de decir qué y cómo y después someter ese cómo al resto del personal. Es decir, a sus otros directores o sus gerentes para que lo cuestionen, haya diálogo fuerte para ver si esos son los verdaderos cómos. Y una vez que hay un consenso en los cómos, entonces ya se tiene consenso en lo qué y cómo y por lo tanto se puede bajar ahora del nivel de dirección al nivel de gerencia. Candy, esto se utiliza mucho en japonés. Candy básicamente es management. Pero, bueno, tiene que ver con dos símbolos que tienen que ver con el control, o sea, la gestión y una lógica. Es decir, la estabilidad y la gestión tienen que ver con un control lógico. Básicamente es lo que significa Hoshin. Hoshin, a su vez, entonces ha sido traducido a diferentes libros en inglés o en español como policy management, control de políticas. Pero la verdad es que si tú te encuentras un libro y dice libro de control de políticas, pues la verdad al menos en México o en Latinoamérica nos imaginamos totalmente otra cosa. Entonces, pues hoy se le conoce en español como administración por directrices, pero también pues no se entiende muy bien y por lo tanto creo que la mayoría de las personas hoy le dicen Hoshin, ¿está bien? Así como decimos 5S o PDCA y pues no importa, ¿no? Pero lo más importante, repito, es qué y cómo. Qué y cómo. Y esa es responsabilidad del director general. Los cómos del director general se van a convertir en los qués de los directores. Y los directores tienen que decir ahora los qués y los cómos. Y para eso se van a asesorar de su equipo de gerentes que les ayudan con su conocimiento porque están más cerca de la realidad. Y entonces pueden discutirlos cómo. Y así nos vamos de qué es, cómo, qué, cómo, traduciéndolos desde el director general hasta la parte de supervisión, que es donde normalmente está el día a día. Hoshin Candy tiene tres grandes elementos, en mi opinión. Uno, es Hoshin Candy, que sería todo el esfuerzo de planeación, que cualquier organización lo hace. Pueden usar cualquier modelo de planeación. Es decir, muchas empresas usan básicamente el modelo de planeación normativa, ¿está bien? Análisis del entorno, análisis del sistema, idealización o generación de, ideación de estados deseados. Y después ya desarrollo de acciones y formulación del plano. O sea, yo creo que eso es a grandes rasgos lo que todo mundo hace. Hoshin tiene una estructura básica de planeación. Después, y les voy a empezar a platicar dónde están las grandes diferencias. Pero lo que sí tiene Hoshin dentro de su proceso es que una vez que ya está el nivel de dirección, el nivel de alta dirección, o si usted en su empresa nada más tiene alta gerencia, está bien. Ahora, ¿cómo traduce ese Hoshin al nivel que sigue? Es decir, de directores a gerentes, o si solo son gerentes, la máxima autoridad, del nivel de alta gerencia al nivel de mando medio y alto. Es decir, al nivel de jefaturas. ¿Está bien? Y el tercer elemento es Nichi Yokandi. Es decir, una de las debilidades de una organización que quiere planear es que si no tiene en orden de manera consistente y estable sus procesos diarios, pues de todas maneras lo que le va a salir en la planeación es que sus prioridades están en controlar el proceso. Entonces, sí hay que estar en paralelo trabajando en el día a día y, por supuesto, la parte ya estratégica que es la de Hoshin. Entonces, bueno, el punto de partida de Hoshin tiene que ver con la visión. Yo diría que finalmente es con el intento estratégico de la organización o como usted le quiera llamar. ¿Cuáles son esos pilares en donde la empresa a mediano y largo plazo quiere incidir? Y son grandes métricos de efecto, de resultado, ¿no? ¿A qué se le llama Hoshin en una organización? Bueno, Hoshin o directriz, tu brújula, tu compás. Pues empezando por lo que se conoce como el propósito básico. Es decir, que ese propósito básico que merece, pues, tal vez otro webinar, pero el propósito básico principalmente es toda una discusión en donde dices quién es tu mercado, cuáles son tus segmentos, cuál es tu valor agregado, cuál es tu producto, cuál es tu modelo de negocio, cuál es la manera en que generas el flujo, cuál es tu estructura de costos. O sea, empiezas a discutir todo lo que es la esencia de tu empresa y todo aquello que merece ser difundido en la organización y con tus clientes es lo que se conoce como la misión. Pero, ¿cuántas empresas escriben la misión, pero no han hecho el ejercicio de propósito básico? Ese es, eso ya no es el tema de este, de este webinar. Pero es toda una reflexión muy poderosa de lo que significa el propósito básico de cualquier institución o empresa. Y repito, aquello que merece ser difundido en un pequeño párrafo a toda la organización es lo que se llama la misión. Y la visión, pues, finalmente ya sé qué es lo que soy y qué es lo que quiero, pues, entonces ya defines ese intento estratégico de a dónde quisieras estar, que sea viable en el periodo que tú te plantees de mediano o de largo plazo. Y eso es lo que se conoce como la visión. Y esa visión, lo que merece ser comunicada de manera visual, es lo que es el cuadrito de la visión. Pero la visión atrás trae otro tipo de elementos. Entonces, Hoshin son los principios fundamentales de la administración de una empresa, propósito, misión y visión. Hoshin también se le conoce a los objetivos concretos, los fines concretos de la administración. Los que están más metidos con cuestiones de calidad, calidad total, modelos de competitividad, pues, la manera en que tienen sus indicadores seguramente tienen que ver con calidad, cantidad, costo, tiempo, seguridad, ambiente laboral, servicio, etcétera, del lado izquierdo. Y los que ya están en áreas un poco más corporativas o en áreas donde son más controladoras de varias unidades de negocio, pues, los objetivos concretos de la administración hoy están muy centrados en perspectivas estratégicas del cuadro de mando integral, del balance escortado, simplemente en una lógica de qué y cómo, qué y cómo, pero que evidentemente parte del modelo financiero. Entonces, el modelo financiero traducido a modelo de mercado y luego ese mercado se va, los métricos se van a lograr con proceso interno. Entonces, aquí sí ya empieza a ser muy crítico la manera en que el director general va a definir cuáles son sus objetivos concretos para los siguientes años. Esto no puede salir en un taller, o sea, ya tiene que venir el director con una idea de estos, que la mayoría de las empresas lo tienen. Hoshin también se refiere a los fines de la organización en términos de objetivos y metas que sean cuantificables. Perdón, ahí hay un error de ortografía. Y los cómos. Los cómos es los medios y estrategias para alcanzar dichos objetivos y dichas metas. Pero también un Hoshin, ya un Hoshin, hablando en términos de lo que implica el concepto japonés, tiene uno que tener muy claro también quién es el responsable de cada una de esas líneas. Y hoy los que están en proyectos, pues, conocen otro tipo de asignación de responsabilidades, en donde no solo pones quién es el responsable, sino quién es el que rinde cuentas, quién es el que debe estar informado, quién es el que debe de estar consultado. Y, bueno, ahí cualquier cantidad hoy de roles cuando se decide los quiénes, ¿está bien? Como las matrices RASI. Entonces, una de las cosas para que funcione bien el Hoshin, y ya es la tercera vez que lo digo hoy, no es solamente decir el qué. O sea, los talleres de planeación ya no nada más son para decir qué, sino para que le ayudemos al director general a decir los cómos, los cuántos y los quiénes. Es muy importante en el pensamiento de Hoshin. A este nivel, pues, bueno, ahorita sobre todo con todo lo que funciona en el día a día y la parte de Lean y demás, bueno, muchos de ustedes están acostumbrados a utilizar la regla SMART. Eso quiere decir que la manera en que se deciden los qué es, los cómos y los cuántos, pues, si quieren apliquen la regla de SMART. Digo, no voy a explicarlo el día de hoy, pero es un acróstico. Y es un acróstico en donde, pues, tiene que estar perfectamente definido, se debe ser medible, ¿está bien? Es decir, tiene que haber un indicador que nos, un métrico que después sea un indicador que nos ayude a ver el desempeño de los resultados. Evidentemente, pues, debe de estar articulado, debe de estar orientada a la acción y debe de ser alcanzable, ¿no? Que sería, ahí depende de las definiciones que ustedes tengan de SMART, pero, pues, tiene que ser algo que se pueda hacer, que sea costo efectivo, que me dé un alto grado de certeza de la medición. Evidentemente, tiene que ser realista o relevante y, finalmente, pues, que esté definido en un periodo de tiempo. Pero eso, evidentemente, si van a ponerse metas, pues, las metas dependen de tiempo. Esta es una regla que hoy se utiliza mucho en las organizaciones y valdría la pena sumarse al modelo de Hoshi. Ahora, ¿cómo funciona Hoshi? A diferencia, ¿cómo funcionan los modelos tradicionales de planeación aún hoy en las organizaciones? Pues, básicamente, la alta dirección es la que se reúne en talleres o en off-sites, hacia aislamiento social y todo, para generar un alto consenso de cuáles son estos objetivos, estos fines, estas líneas estratégicas. Creo que eso no los espanta escuchar. Pero una vez que termina la alta dirección, convocan a la gerencia media casi para decirles, te toca, ¿está bien? Échele ganas, te toca. Este es el plan estratégico, hay que echarle ganas. Y lo que se negocia son las metas y la manera en que se va a revisar. Esto, yo creo que muchos de ustedes lo viven. Y, entonces, los mandos intermedios bajan a las áreas de mando operativa, supervisión, jefes de línea, coordinadores. Y lo que hacen es generar acciones y programas dentro de los que entran los programas de mejora continua, entran también los de innovación a nivel de piso y cualquier cantidad de cosas que se hacen hoy, específicamente porque se cree que si se hacen ese tipo de acciones, entonces, y se revisan, pues, se va a cumplir con el plan estratégico. Pero, la verdad es que el sector operativo, pues, difícilmente tiene la oportunidad de hablar con los directores. Es más, los directores no saben ni siquiera los nombres de las personas que están en campo. Y en empresas de servicio, bancos, financieras, empresas de logística, de reparto, menos, menos sabe el director general los nombres de sus gerentes operativos y de sus supervisores. Es imposible. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el modelo de Hoshin? En el modelo de Hoshin, lo que se busca es que exista, sí, el diálogo entre los mandos altos y los mandos medios. Ahí, esta parte no cambia. Pero, lo que se busca es que, eventualmente, aunque el siguiente despliegue es el mismo, entre el mando intermedio y el mando operativo, exista la oportunidad cuando se revisan los resultados trimestrales o anuales, sobre todo anuales, sí hay la posibilidad de que el personal de mandos operativos tenga la oportunidad de presentar sus resultados que están vinculados con los objetivos generales y tengan un diálogo con la alta dirección. Los que ya están en sistemas de gestión y saben qué es la revisión gerencial o la revisión directiva del sistema de gestión que ustedes utilicen, es muy similar. Pero la diferencia es que en la revisión gerencial de ISO, por ejemplo, pues, básicamente, revisan cosas solo de ISO. Pero aquí estarías hablando de que se le da la oportunidad al personal en la operación que en una reunión masiva puedan presentar resultados, puedan estar escuchando a sus gerentes, a sus jefes y tengan contacto con los miembros del equipo central o el equipo de liderazgo. Esta sí es una diferencia significativa. O sea, el plan de Hoshin busca que exista una, no solo comunicación, sino que esté consensuado, es decir, haya un alto consenso en los ques y los comos en los tres grandes niveles de una empresa o de una institución. Entonces, bueno, no quiero atosigarlos mucho con el diagrama, pero en general es para explicarles una cosa. Normalmente las organizaciones tienen misión, visión, políticas fundamentales, generan un plan a largo plazo y mediano plazo. No importa si el largo plazo son cinco años o usted le quiere llamar mediano plazo a cinco años, tres años, dos años, no importa. Pero generalmente cuando se diseña la visión, la visión pues sí tiene un alcance de por lo menos mediano plazo. Esto normalmente se debe de traducir a un plan anual, que eso no importa qué modelo de planeación usen ustedes, normalmente llegas al plan anual. El tema es que las organizaciones, ese plan anual lo traducen a funciones, es decir, lo traducen a sus diferentes directores, director de operaciones, de finanzas, de administración, legal, recursos humanos. Y como que están viendo a ver quién cacha cuál cosa del plan estratégico, porque esa es la dirección que lo va a llevar. Estamos más preocupados por ver quién lo hace o quién lo paga, más que entender que existen proyectos, iniciativas, procesos críticos, actividades estratégicas que necesariamente tienen que ser interdepartamentales o interfuncionales. Entonces, todo aquello que es funcional y que se va por este lado izquierdo, normalmente sería la manera de planear tradicional. La manera en la que se planea en Hoshin es que se le dedica tiempo muy particular, sobre todo a aquellas proyectos o estrategias o iniciativas transformacionales de la organización en donde todos o varios tienen que participar, es decir, en esta parte interfuncional. Porque sí, en la parte funcional se asume que un buen director, un buen gerente deberían de poder llevar a cabo a buen término las iniciativas que les toma. Pero créanme que lo difícil es poder interactuar a tres áreas o a tres divisiones o a tres sucursales. Ahí es donde entra la valía de poder tener todo esto gráficamente muy bien instalado en Hoshin. Evidentemente, si en el ejercicio de planeación se separan las cosas que se pueden hacer por departamento, por gerencia, por división y las cosas que requieren de un trabajo interdisciplinario, interdepartamental, interfuncional, estas dos se juntan para poder generar entonces ya un desglose muy correcto del plan anual. Ese plan anual eventualmente se debería de por lo menos traducir del nivel directivo al siguiente nivel. Esa sería una primera recomendación. Es decir, cómo garantizar que antes de que se haga el kickoff del plan anual, yo ya lo tenga traducido de lo que está en consenso a nivel directivo y lo que vienen siendo los diferentes planes de cada una de las gerencias. ¿Está bien? Pero que esté muy clara la parte interdepartamental. Esto de Hoshin debe de hacer, tener mucho cuidado con las cosas que son interdepartamentales es una de las características diferentes de Hoshin. Esto lo que hace es que facilita la planeación, implantación y revisión de un cambio bien administrado, porque cuando se tiene que hacer un cambio en la iniciativa, toda la organización reacciona de manera más flexible. Pareciera que es más complejo hacer el Hoshin. Sí es más tardado hacerlo el primer año, pero a partir de que agarras el ritmo, el plan es altamente flexible. ¿Está bien? Porque está muy conectado con el resto de la organización. Es un acercamiento sistémico porque lo que busca es optimizar las interacciones y es muy útil para desplegar la planeación en planes operativos a corto plazo. Esto es una parte sumamente importante. Repito, requiere de mucho tiempo, requiere de tiempo ejecutivo y que se lo dediquen con un compromiso muy alto, la alta dirección y alta gerencia primero. Y bueno, finalmente yo creo que esa es una, la segunda característica importante es que si se busca en la planeación traducir el plan al menos a dos niveles, es decir, del directivo al gerencial o repito, si ustedes están solo a nivel gerencial, pues del nivel gerencial al nivel de departamento. ¿Está bien? Eso es, esas son de las características. Pero requiere muchísimo compromiso del director general a un pensamiento del que estamos platicando hoy. Por eso, pues enseñenle este webinar. Una aplicación muy disciplinada, muy analítica, muy de diseño, de cómo deben de diseñarse las estrategias. Y evidentemente esto requiere de tiempo y lo que a veces menos tienen los directores y gerentes es tiempo. Entonces, pues por eso es que funcionan muy bien los retiros, porque sacas dos, tres días, dos, tres veces en un semestre para poder generar esto de manera más inteligente. Y el consenso, es decir, las características importantes de Hoshin es el consenso. Entonces, ¿a qué nos referimos con consenso? Pues básicamente es que si tú no estás de acuerdo, tienes que decir el por qué no estás de acuerdo basado en evidencias, por supuesto. Pero ese sería en un solo taller. Pero el consenso más importante es cuando pasas del nivel directivo y lo quieres traducir al nivel gerencial. Y una de las maneras más fáciles de darse cuenta es cuando un director le dice al gerente, oye, estas son los cómos. Tú crees que con estos cómos es suficiente para lograr nuestros objetivos. Si el gerente dice no necesariamente, quiere decir que los directores no ven toda la película y por lo tanto se genera un diálogo entre el director y los gerentes para que los gerentes expliquen el por qué creen que no es suficiente con lo que dijeron los directores. Los japoneses les gusta mucho el béisbol. Entonces ese tirar y cachar la pelota, tirar, estar calentando, tirar y cachar la pelota, ese catch ball, se dice en inglés, está integrado al modelo de Hoshin. Es decir, el director agarra la pelota y se la manda a los gerentes y el gerente le responde. Estoy de acuerdo, es suficiente, no es suficiente. Creo que faltarían dos, tres cosas más para que el plan sea más robusto a nivel directivo. Y mientras no haya ese consenso entre directores y jefe, gerentes o entre gerentes y jefes, no se puede cerrar ese ciclo de ese nivel de Hoshin. Esto normalmente no se hace en la planeación tradicional, digamos, en la planeación a la que estamos acostumbrados, que no sea Hoshin. El pensamiento de Hoshin, entonces, y lo voy a explicar con un diagrama de árbol, es este. Es decir, se tiene muy clarito los grandes que es. Aquí puede haber, y muchos de ustedes en sus planes a lo mejor ponen 1.0, 2.0, 3.0. Aquí estarían. Este sería el 1.0 o el 2.0. El director, entonces, lo que trata es de traducir estos que es en comos. El 1.1, 1.2, 1.3 o el 2. Si es el 2.0, pues el 2.1, 2.2, 2.3. Y luego, entonces, los gerentes tratan de traducirlo con las jefaturas. Sería este 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y así sucesivamente. Es que es como normalmente vemos los planes, con bullets, decimos ahora. ¿Está bien? Sin embargo, este esquema, que es el del diagrama de árbol, se ha interpretado en diferentes modelos de diferentes maneras. Por ejemplo, en algunas organizaciones, lo que les gusta es hacer lo que se llama el despliegue de objetivos. Es decir, la gestión por objetivos, el despliegue por objetivos, el management by objectives, que está muy bien. Y aquí básicamente lo que te estás preocupando mucho más es de los ques, de los objetivos, evidentemente de los entregables, pero de los ques. Entonces, el qué del director, traducirlo en qué es de gerencia, en qué es de jefatura, y finalmente en qué es de supervisión. Pero no necesariamente hay comos. Entonces, no es parte de la responsabilidad del director decir los comos. Como que el director dice, yo nada más digo qué, los directores, y es rol de los gerentes decir cómo. En el pensamiento de Hoshin, ¿no? En el pensamiento de Hoshin, es responsabilidad de los directores decir los ques, y someterlos a consenso con los gerentes en los comos. ¿Está bien? O sea, sí tiene que haber ese catch ball entre gerentes y directores para sacar los comos. Esto lo que genera son cosas como estas. Es decir, decimos, bueno, pues queremos reducir el número de problemas en el ciclo de producción, por ejemplo. Y entonces, pues sí, salen puros objetivos. Es decir, te das cuenta que es un objetivo porque empieza con un verbo que dice incrementar o reducir. Reducir, reducir, reducir. ¿Está bien? Y normalmente el director dice, bueno, pues que cada gerente me dé sus objetivos. Entonces, él traduce los objetivos directivos en objetivos por gerencia. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa cuando los objetivos no son funcionales, sino son interfuncionales? Ahí es donde empieza a haber una diferencia con Hoshin. El modelo del árbol también se ha traducido en lo que se conoce como el despliegue de metas. El despliegue de metas, pues este parecería así como muy cercano a que sabes aritmética y sabes dividir el pastel en rebanadas. Lo voy a exagerar ahorita, ¿no? Pero es cuando alguien dice, tenemos que incrementar las ventas totales y tenemos que incrementar, vender 3 millones de dólares. Y entonces, pues lo que hace es dividir un milloncito por cada gerente y entonces incrementar las ventas en A, incrementar las ventas en B y incrementar las ventas de productos nuevos. Y luego los gerentes dicen, bueno, si a mí me toca incrementar un millón, pues yo nada más les voy dividiendo entre 3 a mis 3 jefes. Uno se da cuenta de que el despliegue de metas pudiera ser riesgoso. Si se fijan, el KPI es el mismo. Es decir, el métrico es el mismo. Entonces, el jefe, el director dice, hay que incrementar ventas. Los gerentes también tienen el métrico de incrementar ventas. Los jefes también tienen el métrico de incrementar ventas. Eso está rarísimo. La verdad es que se escucharía mucho mejor si alguien dijera, es que a nivel de jefaturas, es que incremente el hit ratio. Es decir, de cada 10 cotizaciones que tenemos, ahora ya podemos cerrar la venta en 6 de cada 10. Antes era 3 de cada 10, ahora 6 de cada 10. Entonces, aquí tenemos el hit ratio. Pero aquí, entonces, lo vamos a ver en términos de un determinado producto, pero no la suma de toda la región. O sea, un pareto de ventas. Y este pareto de ventas, eventualmente, le va a pegar a lo que sería, pues sí, el estado de resultados, el P&L, en términos de las ventas. ¿Está bien? Entonces, este es uno de los vicios que tiene el despliegue de metas. Luego, también existe lo que, los que nada más les gusta hacer los cómos. Este es bien peligroso, sobre todo, si pones a personas que no conocen ni tu empresa, ni los procesos. Porque se les ocurre cada solución, que después acaba en un plan, pero no encuentras la relación entre esa solución y el impacto que puede tener para el negocio. Es decir, ahí sí es como del burro flautista. Y pues sí salen diagramas de árbol bonitos, pero la verdad es que te queda un poquito la duda de por qué están diciendo cosas si no tenemos la certeza de que si haces más publicidad, vas a vender más. Bueno, lo que tendríamos que estar mejorando es el pipeline o el hit ratio o el número de personas con las que tenemos contacto, en los journeys con los clientes. Pero no, es decir, cada quien empieza a poner los cómos que cree que le van a funcionar y al final del año, pues no, no necesariamente funcionan. Entonces, hay que tenerle respeto. Estoy utilizando a propósito el mismo diagrama. La única diferencia es que en el pensamiento de Hoshin, el director sí es responsable, o los directores, perdón, sí son responsables de decir qué, cómo y cuánto. Y como los directores no necesariamente conocen toda la realidad, entonces en el modelo de Hoshin es muy común que se decida invitar a un mismo taller de diálogo, a un mismo taller de planeación, que estén juntos los directores y los gerentes, aunque el grupo sea relativamente grande. Porque lo que necesitamos es que los gerentes, y esto es muy importante lo que estoy diciendo, los gerentes tienen que ayudarle a los directores a sacar sus cómos. Es decir, no los cómos de los gerentes, sino a sacar los cómos de los directores, que finalmente esos cómos siguen siendo muy de resultados. Es decir, siguen siendo muy de que se van a poder medir ya como un impacto. Lo interesante es que una vez que hay un consenso entre los gerentes y los jefes y los directores, en los qués, los cómos, cuántos, obviamente en los quiénes, de nivel directivo, los cómos de los directores se van a convertir en los qués de los gerentes. Y ellos como ya estuvieron en el taller, el nivel de consenso ya es muy alto, el nivel de compromiso y el nivel de pertenencia es muy alto. Entonces baja rápido. Y entonces ahora los gerentes, dependiendo en cuántos proyectos o en cuántas líneas estratégicas están, ellos ahora convocan a los jefes, pueden ser de su misma gerencia o de otras gerencias, para que se reúnan con el gerente y le ayuden al gerente o a los gerentes a sacar sus cómos. Es decir, los jefes ayudan con su visión, con su conocimiento, que están más cerca del piso, ¿no? De cuáles deberían de ser los cómos y los métricos y las estrategias de los gerentes. Y una vez que ese catch ball se hace bien, hay consenso, entonces ya a nivel jefatura, que ya participaron, ahora pueden empezar a conectar todo con el día a día. Porque ya más o menos de la jefatura para abajo es el día a día. Es decir, son los métricos, los tableros, la operación rutinaria, las quejas de clientes, los problemas que tenemos todos los días. Es decir, ahí es donde entran muy bien ya los modelos de mejora continua y los modelos de innovación en piso y demás. Espero estar siendo claro en esta parte. Es muy diferente reunirse en un taller de planeación en donde los directores no más dicen qué. Y dicen los cómos que se les ocurren, pero no los han socializado con los gerentes. Entonces, cuando lo reciben los gerentes, es tarea de ellos medio entenderle a ver qué dijo el director, medio entenderle y traducirlo a tu gerencia, sin importarte lo que está pensando el otro gerente. Y entonces podemos pasar tres meses sin actividad o cometiendo errores. Esta parte de Hoshin es muy delicada. Ustedes dirán, oye, pero si yo empiezo en diciembre, no voy a acabar el plan para el año siguiente. Pues no, entonces no debes de empezar en diciembre. Tienes que empezar desde agosto a hacer Hoshin para que arranque en enero. ¿Está bien? Digo, yo sé que hay cosas que no se pueden visualizar desde tan pronto, pero al menos empezar a entender los datos que ya tienes, los datos que no tienes y todavía estás en el año para poderlos medir, para que cuando ya sea por ahí de octubre, noviembre, ya tengas inclusive métricos nuevos de cosas que no medías antes para poder diseñar tu plan del siguiente año. Es decir, tiene muchas bondades esto del Hoshin, ¿no? Este ya sería un ejemplo un poquito más orientado, ¿no? A manera de Hoshin. Lo que ustedes ven en azul es cómo se fue traduciendo, es solo un ejemplo, un objetivo directivo 1.0 a un nivel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y luego, pues después, cómo se reúnen para traducir esto, que es mejorar la capacidad estructura, el sistema seguramente de calidad, el sistema de gestión. Y luego, ¿cuáles son ahora las estrategias? Que son los cómos del gerente, que se van a volver en los que es de los jefes. Y luego esto lo van traduciendo a nivel de supervisor y así sucesivamente. Evidentemente, esto suena monstruosamente complejo. Si estás hablando de una secretaría federal, si estás hablando de un gran corporativo global, entonces ahí mucho de lo que hay que trabajar es, pues sí, eventualmente donde está ya la operación, que es por país o por site, ahí es donde tendrías que hacer bien el Hoshin. ¿Está bien? Bien, me refiero, es con los que lo van a operar. Ahora, hasta ahorita hemos presentado todo solamente con diagramas de arbolito, es decir, diagramas que parecen este cuadro, sin óptico. Por ejemplo, si yo tuviera un objetivo 1.0, lo puedo ir traduciendo ya sea en medios o metas, en qué es y cómo, si demás y cuántos. En este caso, en 1.1, 1.2 y 1.4. Digo, ahorita nada más es un ejemplo. Y luego el objetivo 6, por poner un ejemplo, que también tiene que ver con la cadena de suministro y con los tiempos de entrega y otras cosas, aquí está. Pero cuando uno habla con el de suministro te dice, oye, sí, pero es que si no capacitan a la gente, si operaciones no me ayuda, etcétera, las cosas no funcionan. Entonces, en la realidad, y lo estoy poniendo así para que lo vean, resulta que para el objetivo 6, algunos de los cómos que ya habían salido en el objetivo 1 son necesarios. ¿Está bien? Digo, yo creo que a nadie nos parece raro esto, pues puede haber cómos que nacen en otros lugares que finalmente también te benefician a ti en el 6. Hay cosas que van a ser en el 1 que te benefician en el 6, pero eso te va a obligar a ti a tener personas también de esos procesos en esos equipos. ¿Qué diferencia hay? A ver, compañeros, ¿qué diferencia hay? Si en lugar de que lo pintas así como diagramas de árbol, que yo le llamo un pensamiento lineal, ¿qué pasa si lo pintas como una matriz? ¿Qué pasa si en lugar de pintarlo como arbolito lo pintas así? Y entonces dices, bueno, para lograr este objetivo se necesitan estas 3 actividades o estos 3 cómos, pero resulta que para el 6 también se necesitan estas 2 y estas 2 también. Este pensamiento matricial es el que abre los ojos, me refiero cuando juntas a todos los directores, porque todos empiezan inclusive a conocer lo que hacen otros directores. Empiezan a darse cuenta y empieza a ver lo que llamamos metas comunes. Que las metas comunes no solamente es cumplir con lo que el director dice, sino las metas en términos de que cada área empieza a detectar que si hace bien su trabajo, también beneficia a otras áreas. Entonces este sería más un pensamiento matricial. Este ya sería un despliegue o un desglose en particular, es un ejemplo nada más, de cómo pudiéramos nosotros ir traduciendo la visión. A lo mejor se ve un poquito complicado, pero tiene su lógica. Entonces tú dices, yo tengo aquí renglones que son los elementos de la visión, es decir, quiero estar mejor posicionado en los 10 mejores empresas por la cámara, que dice la cámara bancaria o la subbancaria, que están en los mejores 10 bancos de México, o quiero ser una buena aseguradora, o quiero estar dentro de las primeras empresas de reparto en México. Bueno, toda esa parte es la visión. Para lograr esa visión, entonces tú tienes aquí tus indicadores o objetivos de negocio, tus métricos de negocio. Y aquí entonces, como en la lámina anterior, podríamos empezar a entender cuál es la relación entre los objetivos y los elementos, ¿correcto? Es decir, si yo cumplo qué objetivos, a qué elementos de la visión le estoy abonando. Es decir, espero esto esté lógico. Estos mismos elementos de la visión, yo los puedo traducir en estrategias, en comos, proyectos, iniciativas, transformaciones, reingenierías, modificación de procesos críticos, etcétera. Estos elementos de la visión, pues también los podría yo traducir en proyectos clave, que es lo que normalmente se hace en un taller de planeación. Es como traducir la visión en objetivos, la visión en estrategias, la visión en proyectos, y también entender cuáles son los procesos, además de proyectos nuevos, que yo debo de mejorar para que la visión se cumpla. Y luego entonces, qué tecnologías necesito para cumplir con esta visión. ¿Vamos bien? Espero me estén siguiendo. ¿Está bien? Ok. Ahí está. Bien. Ahora, si yo quisiera traducir los objetivos en estrategias, pues lo que hago es ahora estos mismos objetivos, los pongo ahora horizontales, y puedo estar cuadrando la relación que tienen las estrategias con los objetivos. Pero también puede entonces traducir los objetivos en cuáles proyectos son más importantes que otros, porque depende de los proyectos, le pega los objetivos, los objetivos le pegan a la visión, y evidentemente le pegan también aquí. Un poquito es este ejemplo. Dedíquenle un tiempito a verlo. ¿Cuántas veces en un ejercicio de planeación tradicional hemos podido determinar cuáles son las acciones, los proyectos, los procesos, y las tecnologías que se necesitan para satisfacer los objetivos, o los métricos de negocio, que eventualmente me van a ayudar a mí a cumplir con mi visión? Muy poco, ¿eh? Al menos conceptualmente no, lo pintamos en el pizarrón, lo pintamos, lo hacemos en post-its, lo dejamos en un manual, en un mapa estratégico, pero no necesariamente hemos verificado que efectivamente, basado en datos y basado en evidencias, sí tenemos una relación entre todo esto que estamos poniendo. Entonces, la manera en que mentalmente, si ustedes están entendiendo este cuadro, poder decir es que estas estrategias a su vez se pueden lograr con tres proyectos. Entonces, ya los proyectos no son independientes. Los proyectos que hace cobranza no están separados de los proyectos que hace comercial. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, voy a ir poniendo ya un par de ejemplitos. ¿Qué pasa si yo lo que quiero saber es la relación entre los métricos de negocio que están de color durazno? Digo, esos nada más son ejemplos de métricos de negocio. Pueden ser los que ustedes quieran. Y las estrategias que se te están ocurriendo en el taller. Las propuestas, las líneas de trabajo, ¿cómo le llamen? Los vectores, etcétera, de intervención. Pero, ¿qué pasa si pudiéramos nosotros poner una tablita donde vamos viendo la interacción, perdón, la relación, entre si cumplo esas estrategias, ¿le pego a qué indicador? Sería maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa? Que sería un poquito, esta es la misma explicación de los cuadritos que están de azul. Ahora, ¿qué pasa si yo estos indicadores de negocio, que son los que tengo que reportar todos los meses, qué relación tiene con los elementos de la visión? Yo dije que quiero ser una de las empresas más grandes del mundo, quiero posicionar esta marca de prestigio, quiero tener una redistribución digna, tengo un desarrollo humano integral. Obviamente, todos estos se pueden traducir en números también. Pero, ¿cuál es la relación entre estar ganando dinero, tener márgenes de utilidad, tener productividad, tener eficiencia, tener el OEE, lo que ustedes quieran bien? ¿Cómo le pego a la visión? Si se fijan, ese pensamiento matricial es bien interesante. Y entonces, las discusiones entre los directores ya no son nada más luchas personales, empiezan a ser basadas en datos y en evidencias. Y aquí es donde uno se empieza a dar cuenta que no tiene datos, ¿ok? Que no medimos muchas cosas que se necesitan a nivel directivo. Es muy común que cuando hablas con los gerentes, los directores, los gerentes dicen, sí, sí lo medimos, pero no lo reportamos. Bueno, pues entonces ahora reportenlo. ¿Qué pasa entonces ahora si yo quisiera ver la relación entre los elementos de la visión y las estrategias que ya habíamos platicado hace rato? ¿Está bien? Los cómos, los proyectos, iniciativas, reingenierías, certificaciones y demás. Pero todos estos cómos que vendían siendo los proyectos, tendrían que tener un indicador de desempeño en donde yo puedo monitorear que gracias a que hice este proyecto verde, pues le pegué a este indicador morado, ¿verdad? Y ahorita les voy a enseñar lo que sigue. Y este indicador morado que se va mejorando en cada gerencia o en cada proceso, gracias a las acciones de color verde, tienen su relación directa con los indicadores del negocio. Que normalmente estos indicadores duraznito son indicadores que básicamente son de resultado, es decir, son Y, no son X. Y estos moraditos, pues al menos son las variables de las que depende el durazno, porque estos morados todavía a su vez van a depender de otros. Muy bien, es decir, si aquí yo tengo rentabilidad, aquí tengo costo y más abajo a nivel jefatura tendré merma y más abajo de merma lo que tendré sería tiempos muertos, ¿está bien? En esa lógica de métricos. ¿Cómo se ve esto que estoy platicando? Nada más para que lo vean. Hoshi no necesariamente es que lo tengan que hacer así con matrices, pero el impacto que se puede lograr si se logra llenar esto de manera correcta es que logras un alto consenso, ya lo dije requiere de alto tiempo directivo y es dato intensivo. ¿Vamos bien? Entonces, lo amarillo es la visión y para lograr la visión, yo voy a ejecutar una serie de proyectos o reingenierías o voy a hacer inversiones. Los duraznitos son los métricos por los que yo mido a mi CEO o a mi director. Aquí está la relación entre el cumplir mes con mes con estos métricos durazno, voy a cumplir con la visión, voy a ir cumpliendo la visión. Y estos verdes se van a ver reflejados en indicadores de color morado. Y es decir, entonces yo puedo ver que un solo proyecto le puede pegar a varios indicadores morados. Y el conjunto de los indicadores morados tiene una relación con los indicadores de negocio. Esto es solamente si estamos hablando del nivel de directores. Ese es el Hoshi de nivel directivo. Se puede hacer con diagramas de árbol, se puede hacer con tablas, se puede hacer con formatos, hay muchas maneras de hacerlo, pero conceptualmente el Hoshin, hoy lo valioso es esto, que puede haber una congruencia, causa-efecto, si la quieren llamar así, entre estos cuatro colores, para ponerlo así. Esto es muy interesante, porque el primer consenso que se tiene que lograr es este. Y en mi experiencia, donde tenemos un juanete, así que nos duelen los pies, un callo, es en la parte de indicadores. O sea, esta parte morada y esta parte durazno, no está en orden en las empresas. No está, digo, sí están claros los indicadores del director general, pero no está claro si realmente le tocan a él, o son de los directores o de los gerentes. Y a nivel de gerencia, cada quien tiene los indicadores, que pues ha usado siempre, pero no tiene la relación entre los indicadores de los gerentes, con los indicadores del director. Entonces, eso me lleva a una siguiente lámina, que es esta. Es decir, del lado izquierdo, lo que tenemos son los ques, y del lado derecho, lo que tenemos son los cómos. Básicamente, lo importante aquí es que el amarillo es el qué descriptivo, es el rollo, es el cualitativo. Y el durazno, el color durazno naranja, es el qué cuantitativo, el métrico. Del lado derecho, el verde es el cómo descriptivo, es el nombre del proyecto, el nombre de la inversión, el nombre de la ingeniería, el nombre del programa, proyecto, etcétera. Y el morado, es el cómo cuantitativo, que me ayuda a validar el impacto de los verdes. Entonces, de este lado están los ques, y de este lado son los consagrosos. Ese es el diseño conceptual nuestro, de Hoshi. Y evidentemente, pues, lo que cualquier empresaría, o ustedes hacen cada vez que hacen un trabajo, es ahora estos verdes, porque estas son las acciones, las verdes son las acciones. ¿Qué es lo que le falta? Pues empezar a decir de a cómo nos toca, ¿no? Es decir, lo voy a pintar así para que lo vean. Estas verdes, pues aquí es donde uno hace la matriz, o la tabla que se llama de responsabilidades, de asignación de responsabilidades. Los que sepan usar RACI, usen RACI, y los que quieran utilizar están simplemente con quién es el líder, quién es el involucrado, quién es el este, el otro se puede hacer. Pero aquí nos damos cuenta de cuántos de estos proyectos le tocan a un área, a dos áreas, a tres áreas, a cuatro áreas, o a un gerente, o a dos gerentes. Y vamos empezando a entender cómo deberíamos de conformar los equipos. Y evidentemente en cualquier cronograma o programa de trabajo no solo es decir quién, who, who, a quién le toca, sino cuándo, ¿verdad? Que sería un cronograma. Y entonces este mismo trabajo, es decir, estas verdes, pues habría que calendarizarlas, pues, ¿está bien? Entonces conceptualmente esta discusión hasta poder llegar a una síntesis que la pinto aquí, es decir, están los qué, los cómo, los quiénes en rosa, y los programas de trabajo en amarillo, es el modelo conceptual de Hoshin. Y ahorita solamente hemos explicado el del nivel directivo. ¿Qué tendríamos que hacer para poderlo pasar ahora al nivel gerencial? Habíamos dicho que los cómos del director, los cómos del director, los cómos del director, se iban a convertir en los qué es de los diferentes gerentes. Entonces, pues básicamente de manera visual, aunque ahorita ya esta parte ya tiene que ver con los despliegues, con el Hoshin Tenkai, pero lo importante mencionarles aquí es esto. Mucho de lo que sale aquí, que son los diferentes grandes proyectos, grandes inversiones, grandes estrategias, dependiendo del nivel en el que se haya hecho la discusión, a nivel gerencial o a nivel de subdirección o dirección, se pasan aquí ahora como verticales. Ya la visión del nivel gerencial son las estrategias del nivel directivo. Y los indicadores que están aquí, que son los que se logran estos, que están en estas columnas y los moraditos, que son los donde vas a medir el impacto de tus acciones, se convierten en los indicadores que van acá. Muy bien. Y entonces ya la discusión a nivel gerencial es ahora generar los cómos de los gerentes y los cuantos de los gerentes. que eventualmente en un siguiente despliegue, si es que da tiempo, en un año es difícil que te dé tiempo de hacer dos despliegues, ya llegaría a saber entonces los grandes proyectos a nivel gerencial se convierten en la visión de la jefatura. Estos serían los métricos a los cuales vas a medir a la jefatura. Y entonces ahora discuten las jefaturas para sacar sus cómos y sus cuantos del lado derecho. Más o menos así es como funciona el modelo de despliegues. Hay maneras más sencillas de hacerlo con tablas y, repito, con diagramas de árbol, con otro tipo de matrices. Evidentemente no se tiene que llenar así el Hoshin con una matriz cuadrada como estas. Pero el objetivo de nosotros hoy es que ustedes vean que el básico de Hoshin es tener todo este cuadro completo antes de que todos se vayan a su casa del taller de planeación. Y por eso el taller puede durar varias sesiones. Pero una vez que se tiene este modelo, bajarlo empieza a ser cada vez más fácil. Los grandes problemas van a ser que no tenemos indicadores, que no los hemos medido, que no sabemos. Y entonces el mismo director empieza a dar cuenta del por qué las cosas no funcionan o no habían funcionado en el pasado. Entonces cada área o cada proceso crítico debería tener sus qué, sus cómos, cómo interactúa con otras áreas, el número, tipo de proyectos y equipos que debería de implantar en ese trimestre o en ese año, tiene muy claros sus indicadores y tiene muy claras sus metas. Entonces, si llenar ese cuadrito no son enchiladas, decimos en México, no es un tema de que tienes 10 minutos para llenar la matriz. No, pues no, así no funciona esto. Pueden pasar meses para que esto funcione, pero es interesante. Entonces, algunos de los factores de éxito son los que están ahí, los pueden ustedes ir leyendo, pero la alta dirección tiene que entender que Hoshin no es la solución de todo, pero es importante para generar esos altos consensos. Las gerencias y las jefaturas tienen que entender cuál es su rol en este proceso de catch ball y de intercambio con alinearse con la visión o con la estrategia de la organización. Y evidentemente los supervisores tienen que estar pensando siempre en la rutina diaria, en el Nichi-Yo-Kandit, para estarlo eslabonando con lo que se está diseñando allá arriba. ¿Está bien? Y no tener que estar viendo el día a día como una carga y luego los planes estratégicos como una segunda carga. El personal en general, ¿en qué deben de saber? Pues deben de saber cosas de mejora continua, de calidad, de herramientas, trabajo en equipo y muchas cosas, porque ellos son los que nos tienen que garantizar la estabilidad de los procesos, es decir, de niveles de jefatura baja y supervisiones, coordinaciones y personal en general, tienen que ser unos expertos en el control de la operación. Tiene que haber una habilidad para resolver problemas, o sea, el pensamiento de causa raíz y los que sí lo conocen bien, saben que es difícil. No estamos acostumbrados a tener una lógica de origen-efecto. Entonces, y en planeación a veces no se usa, como que el que tenga la mejor idea innovadora es la que gana en el plan, o el que tiene más saliva come más pinole, decimos en México, pero no. Entonces, tiene que haber una relación basada en evidencias. Obviamente, cuando no hay evidencias y lo que hay es análisis del entorno y hay diseño, bueno, pues utilizamos diseño, no pasa nada. Alto nivel de estabilidad, es decir, el Hoshin va a tener su gran impacto si la operación está controlada. Entonces, uno de los primeros temas que sale en Hoshin siempre es controlar la operación, ¿está bien? Reducción de defectos, mejorar el OER, reducir los tiempos, todo ese tipo de cosas. Y debe haber un buen sistema de recopilación y procesamiento de datos. Entonces, si van a hacer Hoshin, inviertan en expertos, en gente que sabe de métricos, sabe indicadores, pueden invertir en un software, hoy cada vez son más baratos, pero simplemente en que tengan una persona que se puede usar Excel como modiosito. Y eso sería una cosa muy interesante. Entonces, bueno, pues estos son los básicos de Hoshin. Si se fijan, pues en un modelo genérico, ¿no? Si se quisiera hacer Hoshin, pues evidentemente los primeros pasos tienen que ver con una planeación normativa, normal, es decir, la genérica. Pueden hacer FODA o no, si no quieren. Pero básicamente eso está en los primeros cinco pasos. El Hoshin realmente empieza a partir del paso 6, en este modelo de 13 pasos. Y una vez que está el modelo directivo bien hecho, que sería en el paso 7 y te puede llevar a varias sesiones, el reto de Hoshin empieza en el paso 8, que es el cómo despliegas al menos un nivel del directivo al de gerentes. Yo creo que sería un buen reto para un primer año. Y luego ya el 9 tiene que ver en cómo se va articulando con la rutina diaria, los métricos, las acciones, los proyectos, los equipos de mejora, todo lo que tienes abajo. Y evidentemente ya los últimos pasos del PDCA que son, do, check, action. ¿Está bien? Y, pues sí, por lo menos en el modelo tradicional de Hoshin, sí es una responsabilidad del director general hacer una revisión de Hoshin, junto con todos los actores clave de la organización, sin importar su jerarquía, como ya lo habíamos mencionado. Pues bien, pues ese es el tema de hoy, muy de los básicos. Vamos a hacer otra sesión de Hoshin posteriormente ya con ejemplos muy sencillos para que vean la diferencia entre el diseño con árboles y el diseño con tablas y el diseño con matrices, como la que vieron hoy. Es un modelo que nosotros hemos adaptado. Pero el gran beneficio es el consenso y, en mi opinión, es meter en orden los métricos de una empresa, que es verdaderamente titánica esa labor. Muy bien, pues entonces, pueden hacer algunas preguntas. Las pueden hacer en, si nos están viendo en YouTube, posteriormente las pueden hacer en la sección de comentarios o escríbanos a comunidad arroba que dicen y les podremos nosotros dar, indicar dónde, dónde podemos, dónde pueden ustedes escribir sus preguntas, ¿no? Escriban las preguntas y nosotros les contestaremos de la manera más, más propia, diría yo. ¿Está bien? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Entonces, les estoy echando ahorita un comercial. Pero, bueno, acérquense con nosotros. Tenemos el acervo y tenemos el talento y la experiencia donde, si seguro nos platican, seguro les vamos a poder ayudar. ¿Está bien? Les ofrecemos, inclusive, que se comuniquen con nosotros a comunidad arroba que dicen para tener un diálogo sencillo, ¿no? Sin mayores pretensiones ni compromisos y ver de qué manera pudiéramos también interactuar. Suscríbanse a nuestra página de YouTube. Nos va a dar muchísimo gusto. Y, pues, acérquense también a nuestras redes sociales en Facebook y en Kaysen, en Kaysen Consultores.